Estás en sintonía de Luxor TV y hoy les tengo una excelente noticia y quiero decirles que la compañía va a crear algo sumamente nuevo y novedoso para mantenerlos a todos informados. Recuerden que este canal de Luxor TV lo único que persigue con One Ecosystem es darle la información directa del corporativo. Y ahora con esta excelente noticia las cosas se van a poner muy interesantes. ¿Sabes por qué? Te lo digo de una vez. La compañía está desarrollando crear algo novedoso. Para que ustedes estén completamente informados todos los meses. Con la noticia como tiene que ser. Que venga directa de la fuente y una vez que la información viene de esa fuente original se pueda divulgar en todas las redes sociales que tiene la compañía. Y las personas que son IMA en este caso como nosotros podamos tener la información clara como tiene que ser y llevarla a cada uno de ustedes. Esta información va a ser dada todos los meses hasta donde tengo entendido y para eso les tengo una muestra en video. Vamos a observarla en este preciso momento. Bueno, tienen la primicia. Se llama News Room. En sala de noticias va a ser una producción creada por el corporativo para los IMA de One Ecosystem. Si tú eres un IMA al igual que yo, vamos a recibir esta información directo del corporativo y la vamos a poder tener a nuestro alcance. Vuelvo e insisto, este canal de Luxor TV es un canal que habla sobre el mundo de la tecnología blockchain. Todo lo que es esa tecnología, todo lo que es el mundo del vintage, de las finanzas, es el enfoque de este canal. Y apoyamos todo lo relacionado con One Ecosystem porque también somos miembros de esa comunidad. Y gracias a esa comunidad es que hemos podido crecer como canal y a su vez hemos podido aprender mucho en el transcurso de tantos años. Quiero decirles que Luxor TV se creó en el 2010 y básicamente como era de moda en aquel entonces tener un canal en YouTube. Muchas veces hacíamos contenido pero no teníamos un enfoque en particular. Con el tiempo decidimos irnos por toda la línea de la tecnología y realizamos varios proyectos a través de compañías de hardware que creaban productos. Y nosotros hablábamos sobre el contenido. Gracias a todos ustedes por los likes, los me gustas. Porque así hemos podido crecer este canal y de esta manera podemos ir divulgando la información que viene de la fuente. Ok, la idea no es especular sino ir directo con la información de la fuente. Y nos parece muy bien que la compañía esté tomando el control de la comunicación y que todo se esté canalizando a través ahora de un medio audiovisual. Donde la compañía todos los meses va a dar información sobre noticias importantes del proyecto. Y una vez que está en las redes sociales, el video o el contenido creado por ellos se va a poder divulgar en todos los canales que puedan existir. Recuerden que la información es una, pero hay una difurcación de canales porque somos muchos en diferentes partes del mundo que hablamos sobre este proyecto. Pero lo importante es que va a haber un contenido inicial, va a haber un contenido único, va a haber un contenido original creado por la compañía. Ojalá la compañía escuchara lo que les voy a decir a continuación y tomaran esto en serio. Deberían hacer un canal de televisión de One Ecosystem. Donde se hable de todos los productos que ofrece y que esté dentro de DealShaker. No sé, le ponen una pantallita que tú haces clic y ahí hay un canal de televisión andando con informaciones, con oferta de comerciantes, de productos. Con todo lo que sea relacionado a la parte audiovisual y aquel que quiera pautar dentro de ese espacio, pues con su One al 100% mete el comercial de, por decir un ejemplo, algún producto en particular o algún tema en particular o algún programa en particular que un IMA quiera hablar dentro del canal. Y ahí se puede desarrollar todo un universo televisivo controlado por One Ecosystem. Se lo dejo en la mente, si es que están viendo este video, piénsenlo y que reciban en una parte en One o el 100% en One en sus inicios para pautar dentro de ese canal de televisión. De momento le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias. Chau.